amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de mecánica tv en este vídeo estará hablando sobre una guía de diagnóstico para este encontrar cuál es el problema de que el claxon no nos suena ok en este vídeo estaré explicando algunas de las cosas bueno prácticamente todas las cosas que debemos de revisar cuando estamos teniendo este problema ok importante que sigan el paso a paso y cualquier duda ustedes nos lo pueden dejar en los comentarios ok qué cosas deben de revisar y cosas deben de ir viendo ok este ahora sí comenzamos con la primera cosa que es importante que hagamos que es prácticamente lo más básico más básico entre ellos es que revisamos fusibles y relés que probemos fusibles y relés este y para ello pues es importante que también este vengamos a hacer vamos a irnos hacia la fusilera y acá en la fusilera vamos a encontrar que tanto como el relé y el fusible del claxon es el que se llaman horn que en este caso es este y que en este caso el fusible es esto y acá lo podemos ver importante que les hagamos una revisión física prácticamente basta con sacarlos acá lo voy a sacar yo para ello este que lo podemos ver este es simplemente de ver lo que no esté cortado si lo queremos probar con un multímetro pues podemos hacerlo en este caso ponemos el multímetro en continuidad verificamos que las puntas del tester estén estén en buenas condiciones y para ello pues probamos las dos puntas y como pueden ver y ahora pasamos a probar el fusible como estoy grabando sólo con una mano pero en este caso lo voy a hacer ahí como lo pueden ver ahí tengo las dos puntas y como pueden ver eso sí nos indica de que el fusible está bueno bien ahora para probar si el relé esté bueno está en buenas condiciones lo que vamos a hacer es que con la ayuda de alguien que nos ayuda a tocar el claxon y vamos a sentir cómo se activa el relé si el relé no se sentimos de que no se activa eso nos va a indicar de que hay un problema en él simplemente si nosotros lo queremos hacer también y logramos alcanzar pues basta con tocar el claxon y éste tenemos el dedo o la mano en el relé y vamos a sentir cómo se activa si no se activa ya un problema que hay que cambiar y reemplazar reemplazar el relé ok esto se hace como le digo el momento que se apete el claxon se debe de activar el relé ya con eso nos va a indicar de que si hay un problema en él hay que reemplazarlo y esto podría ser la causa este prácticamente el número uno y número dos que sea el relé o el fusible bien otra cosa que es importante que hagamos es que desmontemos el este el claxon lo desmontamos y le vamos a hacer pruebas directas ahí como pueden ver tiene negativo y positivo y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner cerca de donde está la batería y vamos a utilizar dos cablos ok uno lo vamos a poner en el negativo y el otro en el positivo y vamos a verificar que suene ahora es lo que vamos a hacer poner el positivo en la punta de acá del de ese y le vamos a poner le vamos a dar toques para ver si suena simplemente es una prueba directa y ahí como podemos ver eso nos indica que la bocina estamos en buenas condiciones ok bien otra cosa que es importante que verifiquemos es que nos llegue esta alimentación y tierra a las líneas que tiene el conector ok en este caso éste la tiene aquí pero este es el de la el de la alarma de igual manera este para eso hay que hacerlo normalmente el fito o el claxon lo llevan esta parte frontal así como lo pueden ver acá que lo llevan ese lado para poder hacer eso vamos a utilizar algo bastante de cable pero en todo caso esto yo les recomiendo que esto lo hagan al final ok prácticamente la prueba de las últimas que tendríamos que hacer es comprobar si le llega alimentación y tierra para comprobar si le llega alimentación y tierra a las líneas acá se lo puede mostrar en este caso éste no suena porque no le llega a tierra y este como pueden ver aquí voy a poner en la línea positiva la vamos a poner el multímetro y lo vamos a poner en 20 ojo se me olvidaba mencionarles de que deben de poner pilotos deben de poner pilotos en el carro la voy a poner los pilotos ponemos como repito el multímetro en 20 y la punta roja ya y la punta negra la vamos a poner en el conector ok y como pueden ver tenemos alimentación ok y este de igual manera lo mismo vamos a pasar a hacer para probar que le llegue tierra este poner la punta negra en el negativo de batería y la roja en la otra punta ok eso sería de verificar de que les está llegando bien en todo caso eso se puede tomar en cuenta en caso de que les esté llegando corriente y tierra esté al claxon eso es importante que se tome en cuenta bien amigos y ahora vamos con la cuarta cosa que es importante que corroboremos en caso de que estemos teniendo problemas de que no nos funciona el claxon vamos a proceder a desmontar esta parte de acá del volante ok para ello en este caso yo voy a utilizar este este limatón que es de punta como pueden ver la tiene plata la tiene plana o chata como lo quieran llamar y vamos a utilizarlo para presionar este en las partes de acá en este caso este y pueden ver los orificios en donde tenemos que ir apretando y tenemos que ir jalando esta pieza para verificar si el club spring o el contacto que tiene acá del volante está sucio o está no está haciendo buen contacto de igual manera verificando el cableado bien ya de montada esta pieza amigos es importante que tomemos en cuenta lo siguiente en este caso a mí me pasó en este vehículo de que no me sonaba el claxon y era porque la cinta de el airbag o el club spring como se le conoce se había roto se puede reparar este hay mucha gente que dice que sí pero en este caso yo no recomiendo que hagan eso de que la reparen lo mejor es reemplazarla el precio de aproximadamente de 25 50 75 dólares y este es la pieza final de en caso de que digamos que hayamos revisado que el claxon está bueno que tengamos alimentación y tierra los fusibles y los relés están buenos en este caso lo último que deberíamos de revisar y este que es importante que lo tomemos en cuenta es que le hagamos la verificación al club spring ok para hacerle pruebas lo mejor es que lo lleven con un eléctrico con una persona experta y que les haga las pruebas directas al club spring ok porque en todo caso también si tengo en este caso en mi caso se los comento como identifique que era el problema del club spring y que también este mucha gente lo toma en cuenta para ver si el problema no está ya en todas las piezas que revisamos sino que está en esta parte de acá es que no tenemos tomemos en cuenta las siguientes cosas número uno para identificar si el club spring está defectuoso es que sólo va a sonar el claxon al momento de que giremos el volante otras con síntomas que podríamos tomar en cuenta para saber si el club spring está defectuoso es que los comandos tanto como como el cruise control de igual manera los controles de volumen y los volúmenes los botones de modo este todos estos botones de reset también no nos funcionen eso ya nos va a indicar de que es un problema con el club spring pero principalmente en mi caso el que el claxon solo sonaba cuando yo giraba el volante ok entonces ya identifique que el problema era del club spring la otra cosa que también es importante es que si ustedes este que revisen antes de cambiar el club spring es que todo el cableado de lo que es del claxon como lo pueden ver por ejemplo esta línea es la línea principal del pito este esté haciendo un buen contacto acá con él con esta y pueden ver el contacto este ahí lo estoy enfocando este este contacto ok en todo caso si este contacto no está este está haciendo está sucio de igual manera o está haciendo falso o las líneas o la línea esta está defectuosa en este caso no nos va a sonar el claxon así se lo digo en este caso es importante que lo lleven con un eléctrico cuando tengamos un problema así como este en todo caso ustedes tienen algo de idea entonces es importante que revisen la línea ok se le puede hacer como una se pincha acá con una aguja y se verifica de que este se verifica continuidad entre esta línea y de igual manera amigos si ven que el contacto está sucio está como quebrado o esto está mal conectado ella es importante que se tome en cuenta ok porque un amigo una vez le pasó de que no les sonaba el claxon y simplemente fue porque el cable del claxon no estaba conectado así de simple así que es importante que tomen en cuenta todo eso amigos espero que les haya sido de utilidad este vídeo no olviden apoyarnos clic al botón rojo suscribirse clic en la campanita y clic en donde dice todas para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos de este canal de mecánica te recuerden de que en los comentarios y este pueden dejarme sus opiniones si han tenido problemas similares pues comenten no les puede ser de utilidad también para otras personas hasta que el vídeo y éste déjenos sus opiniones en los comentarios